¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmarvius y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Bans Marvelous. Bueno, nos encontramos aquí en la guarida del equipo Aqua y vamos a ver si encontramos, porque esto parece un laberinto más que otra cosa. Vamos a ver, vale, combate doble, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo los llevan. He ido a apurar, eso sí, se me ha olvidado deciros y creo que vamos bastante bien. Aunque Vaidalar puede, Vaidalar digo, Gorka está a nivel 49, vamos a sacar a... voy a sacar a Draco. Venga, Draco, para que vaya Draco y Vaidalar. Vamos a ver, a ver si suben de niveles también y venga, a ver, cuéntame algo. ¡Baldosas teletransportadoras! ¡El orgullo de la guarida! No tienes ni idea de dónde estás, ¿verdad? A tu Ruján, al enemigo, para luego caer sobre ellos, ese es nuestro plan. Lo primero que aprendí al entrar en el equipago fue cómo están conectadas estas baldosas teletransportadoras. Vale, a ver si les gano y me dicen cómo va esto, porque no sé si voy perdido o no, eh. La verdad es que no lo sé. A ver, vale, tiene dos. Vale, vale, Granbull, bien, Torterra. Vale, nos viene bien, nos viene bien. Tenemos buenos Pokémon para luchar contra ellos. Vale, 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 vale. Nos vamos a ir a cargar a Torterra de principio. Porque yo creo que con lanzallamas y un ataque de tipo volador acabaríamos con Torterra y eso nos quedaría Granbull. Bueno, venga, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué le hacemos, qué le hacemos. Vale, está intimidando Granbull a todo el mundo. Menos mal que tengo a Draco, que también los ha intimidado a ellos. Vamos a ver, golpe aéreo, vamos con Torterra y lanzallamas también a Torterra. Vale, golpe aéreo, a ver cuánto daño. Venga, 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 vale. Torterra va a estar debilitado porque lanzallamas va a acabar con él. Vamos. Venga, 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 vale. Torterra ha debilitado, solo nos queda Granbull. Solo nos queda Granbull. Vale, vale, vamos a ver, vamos a ver. Venga, 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 se ha debilitado, perfecto. Vale, Draco ya subió el nivel 48, muy bien. A ver, triturar, vale, Baidarar. Baidarar nos hace triturar, vamos a ir por él, vamos a por él. Vamos a por él, ah, me baja la defensa especial. Bueno, a ver qué le hacemos. Vamos a ir con golpe aéreo, ahí está. Y creo que lanzallamas le puedo hacer. Sí, sí, vamos con lanzallamas. Vamos a ver, golpe aéreo y lanzallamas. A ver cuánto le quitamos. Vale, le hemos quitado muy poco con golpe aéreo. A ver, lanzallamas, ¿qué tal? Vamos. Vale, es suficiente, Baidarar ha podido con él. Bien, 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 bien. Vale, bien, 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 bien. ¿Y tú qué desayunas? ¿Cómo es que no te cansas? Porque acabamos de empezar ahora mismo. Debería pensar en algo más que en las baldosas de transportadoras. Vale, venga, a ver, cuéntame, ¿cómo van estas baldosas? Tengo que encontrar la manera de luchar de forma más eficaz. Esto me recuerda a que no me acuerdo de dónde puse la Master Ball. Si no la protejo bien, el jefe me va a machacar. Master Ball, Master Ball, ¿hay una Master Ball? Vale, vale, venga, vamos a ver. No hay nada. Vale, vale, hay una Master Ball por aquí, ¿eh? Ojo, que hay una Master Ball. A ver, uf. Espérate. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que hablar con este, hay que luchar contra él. ¿Qué hay que hacer? Porque me ha dicho que hay una Master Ball por aquí. A ver, cuéntame algo. ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Has llegado hasta aquí? Creo que te hemos subestimado. Pero ya está bien de tontería. Soy más fuerte que los soldados con los que has luchado hasta ahora. No voy a limitarme y hacerte perder el tiempo. Te voy a pulverizar. Vale, 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 vale. Hay que luchar contra él, hay que luchar. Vamos a ver. A ver, 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 a ver. Vale, Sotie 2. Mighty Enal. Bien, empieza con Mighty Enal. Bueno, bueno, venga. Empezamos con Mighty Enal. Vamos a ver. Nos intimidamos mutuamente. Esto es perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con Mighty Enal, ¿eh? No queremos problemas con él. Uf, guacajarro le haría bastante daño. Voy a hacer vuelo para que no me ataque. A ver, ¿qué ataques tienes? ¿Qué ataques tienes? Vale, con Toneo. Vale, me ha intentado subir el ataque y la defensa, pero confundiéndome. Y eso no me gusta nada. A ver, vale, la mitad. Cara susto. Vale, falla del ataque. Vamos a ir con otro vuelo. Vuelo. No, tiene super poción. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada con esa super poción. Vamos otra vez. A ver... Vale, ahí está. Vuelo. Venga, 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 venga. Vale, ahí está. Cara susto. Vale, esta vez sí le funciona. Esta vez sí le ha funcionado en cara susto. Me baja la velocidad, pero creo que sigo siendo más rápido que él. A ver, vuelo. No, ahora es más rápido y me hace con Toneo. Vale, esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema que me haya hecho con Toneo. Vamos a ver... Me encuentro confuso. Draco está confuso. Pero puedes, 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 puedes... No, me hiero. Vale, me he ido yo solo y me he hecho bastante daño. Vamos a ir con ataque rápido. Vamos, Draco, 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 Draco. No, no te hieras tú mismo. Vale, hay que retirarlo, ¿eh? Hay que retirarlo. Creo que aguanto un solo golpe más, ¿eh? Venga, venga, un ataque rápido. Vale, sigo confuso. Pero esta vez no, ¿eh, Draco? Esta vez golpea. No me fastidies. Tres veces y las tres me golpeo yo. Tres veces y las tres me golpeo yo. Venga, venga, es imposible. Tengo que salir ya. Sigo confuso. En serio. Y me golpeo otra vez yo mismo. Madre mía, seis. Mofa, menos mal que ha hecho Mofa. Menos mal que ha hecho Mofa. Vamos a ver, cambiamos, cambiamos, cambiamos. ¿Quién sacamos? Vamos a ir con... Uf, no sé eso. Vamos con Overol. Vamos con Overol. Porque Draco es que se ha golpeado el solo. Es increíble, todas las veces, ¿eh? Vale, derribo. No. Cuidado, cuidado que tiene derribo. Cuidado que tiene derribo. Vamos con Rayo. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Bien. Me llena debilitado. Vale. Increíble como Draco se ha golpeado él todas las veces, ¿eh? Es que es increíble. Vale. Crobat. Será el próximo Pokémon de equipo. Todo lo quieres cambiar de Pokémon. Sí. Vamos a cambiar. Voy a sacar a Cortez. Vamos con Cortez. Aunque soy un poco más... Seguro que es más rápido que yo. Pero bueno. Creo que podemos con él, ¿eh? Vale. Vamos con Crobat. Que nivel 45. Vamos con Psíquico. No, Rayo Confuso. Vale. Entre Meidiene y este lo que quiere es confundirme nada más. Pero vea, Cortez puede. Confío en Cortez. Cortez, tú puedes. Puedes, puedes, puedes. Nada. Me hiero. Me hiero. Vale. Hoy creo que llevamos un mal día, ¿eh? Hoy creo que llevamos un mal día. Vale. Ese ataque a la no me va a hacer daño. Pero Cortez está confuso. Y... Draco se ha golpeado todas las veces. Y creo que Cortez va por él mismo. Cortez va igual, ¿eh? Creo que va igual. Para el ataque ya la aguanto. Venga, ya en serio. Cortez. Golpea. Golpea, Cortez. Cortez. Bien. Psíquico. Perfecto. Vamos. Bien, 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 bien. Un solo golpea a esta Crobat. Vale. Nos ha costado, pero lo hemos debilitado, ¿eh? Vale. Hemos derrotado a Tolo. ¡Oh, oh, oh! Yo tampoco lo he logrado. ¡Oh, oh, oh! Mientras me divertía contigo. Nuestro jefe terminó los preparativos. Se ha alargado. Vale, vale. Se ha alargado. ¡Oh, oh, oh, oh! Nuestro jefe ya ha ido a ocultarse en una cueva submarina. Si quieres encontrarlo, tendrás que buscarlo en el gran mar que hay más allá de Calagua. Pero acaso podrás encontrar siquiera el mar. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Hay una Master Ball por aquí escondida? Espérate. Esto es lo del principio del todo, ¿no? Vale. Vale, hay una Master Ball. Me quedó un teletransporte. A ver, ¿cuál era el teletransporte? Este de abajo. A ver. Espérate. Con este de aquí no he luchado, ¿eh? Vale. Voy por aquí. Voy por aquí. Con este de aquí no he luchado. Y este teletransportador no lo he cogido todavía. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Derecha. A ver. Derecha. Y derecha. Y no. Pues... A ver. Derecha. Vuelvo aquí. No. Derecha. A ver. Derecha. Izquierda. Izquierda. Y ahora hay que elegir uno de estos. Venga. El último. El último. Bien. El último. Es que siempre tiene que ser el último. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, porque seguro que aquí lo que hay es... Madre mía. Iba a ir con este directamente. Vamos a ver. ¿Cuál puedo coger para que no me hagan mucho daño? Porque estoy seguro que son Electrod. Hay el que es seguro, pero seguro que está Electrod. Ahí. Voy a sacar a Cortez. Cambio. Venga. Y a ver, tú. Vale. Puedo capturarlo, ¿eh? Puedo capturarlo porque no es Pokémon de ruta, sino de evento, así que podemos capturar un Electrod. Lo malo es que tenga autodestrucción, ¿eh? Eso no me va a gustar nada, nada. Vamos a ver, Cortez. Vamos a ver, Psíquico. Cuidado. Chirrido. Me baja defensa. Vamos a ver. A ver, Psíquico. ¿Cuánto le quito a un Psíquico? A ver... Vale, vale, vale. Psíquico demasiado. Psíquico es demasiado. Vale, Psíquico demasiado. A ver, tú. Vale, otro Electrod. Vale, Psíquico ha sido demasiado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, Psíquico es demasiado para... No, lo va a quedar en rojo. Vamos a ver un Psiconda. No, 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 no. Vale, vale. Lo aguanto, lo aguanto bien, lo aguanto bien. Y Electrod debilitado. Vale, corte, suba el 49 Menos mal que he sacado al coster Vale, intento aprender y En serio, a ver Pero es que Causa mucho daño, pero te debilita No es que no pueda aprenderla, ¿cómo voy a aprender Explosión? Es que entonces pierdo al Pokémon Pierdo al Pokémon y ya no puedo Volverlo a utilizar, no, no, lo siento, vale Son 250 lo que hace de daño Es una barbaridad Pero es que no me vale, no me vale para el log Dejar de aprender explosión, sí, vale Y vale, venga, quedan dos Vale, la Master Ball, así que este Es el otro, vale, a ver Y... ¡Ah, no! ¡Es una pepita! ¡Ah! Me he quedado sin Pokémon Vale, me he quedado sin Pokémon Vamos a ver, aquí He cogido esta, a ver si hubiera cogido el del medio Jeje, si hubiera cogido el del medio no era, ¿eh? Vale, venga Vámonos, vámonos, hemos conseguido todo Vale Nos vamos por aquí No, no, no Creí que ya no estaba, creí que ya no estaba mirando Agua Vigilar la guardia me ha ocurrido tantísimo Luchar contigo ¡Ah! Por favor, por favor, por favor Vale, 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 vale Venga, 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 vale, uno Vale, tiene a Mr. Mine Vale, esto es un problema Porque yo tengo a Cortez Él tiene a Mr. Mine y yo a Cortez Hypnosis Vale, hace pantalla luz A ver Hypnosis He fallado el ataque Es que encima fallo el ataque Vamos con Hypnosis Cuidado con rapidez Cortez Vamos Hypnosis Ataco el fallo, fallo, fallo Otra vez fallo Otra vez Hypnosis Vamos Quiero dormirlo para cambiar de Pokémon Vale, ahí está Lo duermo y voy a cambiar de Pokémon ahora mismo Vale, vale, vale Vamos a cambiar de Pokémon Y... No sé a quién sacar, eh, la verdad A ver, a ver A quién sacar Voy a sacar a Overlord Vamos a hacerle Rayo Vamos Mr. Mine que siga dormido Vale, ahí está dormido Como un tronco Perfecto Vamos a ver Venga, Rayo A ver, ¿cuánto le quitamos con Rayo? A ver si la mitad por lo menos Y... Uf, qué poquito, qué poquito Creí que le iba a quitar más, eh Creí que le iba a quitar bastante más Vale, se ha agotado pantalla de luz Perfecto Ahora vamos con Rayo Vamos con Rayo Ahora que ya no está pantalla de luz Vamos Ahí está, ahí está, ahí está Vale Sigue dormido Perfecto Estás debilitado Estás debilitado Porque con otro rayo Mr. Mine está debilitado ya Vale, vale, vale Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Bien, bien, bien Derrotaste al soldado Del equipo Aquaman Guau, he perdido Sí, sí, lo siento Has perdido Si sigues metiéndote Donde no te llaman Otros miembros Del equipo Aquaman A por ti Vale, vale Creo que he luchado con casi todos Así que venga Nos vamos a ir ya Vale Por aquí Debe que no estén luchados Y no tengo ganas de luchar Así es que Lo siento Vámonos Vale, 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 vale Venga, salimos de aquí Y estos han ido Los de Wild De aquí, eh Ahí se han largado Perfecto Venga, nosotros Vamos a ir a curarnos A ver Venga, ya ningún soldado Fijaros que ya no hay Ningún soldado Del equipo Aquaman Todos se han largado Y venga Vamos a curarnos Bien Venga, curame Curame, curame Curame, curame Vale Vuelve cuando quieras Y nos Vamos Bueno, venga Vamos a continuar Vamos a ver Jangy de los Wild Así que vamos a ver Que hay por ahí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Venga, vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Quiero hacer surf Perfecto Vale Ruta 124 Primer Pokémon Que nos aparece En la ruta 124 Vale, no me fastidies Que van a ser ellos también Vale, venga Vamos a ir rápido Venga Huida Perfecto A ver Por aquí arriba No es Si no quería yo Luchar contra esta A ver Vamos a ver Que Pokémon tengo Voy a sacar Overol De principio A ver Ahí está Perfecto Y venga Vamos a ver Que no me voy a Uff Madre mía Combate doble Combate doble Combate doble Vidalard Ni de coña Vidalard No puedes No puedes No puedes No puedes ser Tú No puedes ser Cambiamos Vamos a sacar Sekiro A ver Y Venga Si o si vamos a tener que luchar Venga Vamos a ver Hay que luchar Hay que luchar No queda otra No queda otra Estoy harta de nadar Y si luchamos un rato Aquí estoy Nadando más solo que la una En este basto y el hermoso mar No hay otro modo de describirlo Es para echarse a llorar Vale 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 Venga Vamos Vamos A ver Vale Uno cada uno Pluxel Bien Y llorados Uff Hay que ir a por llorados Hay que ir a por llorados De principio Vale Vamos a por llorados Vamos a muerte a por llorados Vale Llorados me intimida No pueden a Sekiro No puede Tengo corte fuerte Ahí está Vamos a ver Rayo Ahí está Perfecto Y agarre Vamos a por él A ver Rayo ¿Cuánto le va a quitar? Venga 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 Suficiente Suficiente Perfecto Ha sido un crítico Ha sido un crítico de Oberon Muy bien Muy bien Nos viene muy bien Nos viene muy bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquacola Vale Menos mal Se lo ha hecho a Sekiro Se lo ha hecho a Sekiro Perfecto A ver Agarre ¿Cuánto le quita? Le quita Le quita bastante Venga Vamos con Rayo Y otra vez con agarre Ha atacado Ah claro Le tocó todavía La garra rápida Puesta a Sekiro Y la ha utilizado ahora Vale Perfecto He sido derrotado Los dos Si hubiera sabido Que eras tan fuerte No habría dicho nada ¿Qué depre tengo? Más basta Que lo vas a tomar Bien Venga Continuamos Continuamos A ver Contadme algo de esta ruta Te esfuerzas tanto Que esa debe ser La razón De que seas tan fuerte Voy a buscar Alguna nadadora Que quiera flotar Un rato conmigo Vale Este se va de Liguea Porque por aquí arriba Vamos a ver Vale Por ahí Si puede ir a algún lado Vale Segundo Pokémon Que nos aparece No fastidies Que va a ser un sello Ya tenemos uno Así que no podemos atraparlo A ver Por aquí Ojo Ojo Vale Tercer Pokémon Y el que podemos atrapar No Sello ya tenemos No puede ser Le damos a huida A ver No quiero luchar Contra estos dos Vamos a ir hacia la derecha Y ya está La derecha Muerte A ver Que hay por aquí Uy Cuidado con ese A ver A ver Tercer Pokémon Sello No No puede ser Le damos a huida A ver Vale Tercer Pokémon Sello No Que no puede atraparte Que no te puede atrapar A ver A ver A ver A ver Por ahí se va a algún lado No sé cuál es No me fastidies Solo hay sellos aquí Vale Y ahí hay dos Yo voy a ir por la derecha Primero a ver qué hay Ah vale Habéis llegado a algún lado Uy este árbol Que es aquí en medio Qué pasada El árbol aquí en medio A ver Vale Vale Creo que he llegado Creo que he llegado A ver Vamos a ir un poco más despacio Voy a impresionar Por la zona del margen Vale Creo que sí Creo que he llegado ya Al sitio Donde tenía que llegar A ver Vale Este tiene pinta de luchador Vale Como tiene pinta de luchador Vamos a Quitar a Sekiro Cambio Y Vamos a sacar a Baidalar Para que los dos vayan cogiendo También experiencia Que están en nivel 47 Ahora mismo se me han quedado Un poco bajo de nivel Y Ah pues no son A ver No puedo seguir haciendo esto No valgo para nada Soy un entrenador de tipo lucha Así que no hay manera De que pueda ganar En el gimnasio de Algaria Toma 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 ¿Qué? ¿No me vienes así? Solo estoy dándole al suelo Ah ¿Qué quieres que enseñe? Uy A dinámica a uno de tus Pokémon Este movimiento solo se puede aprender Una vez ¿Vale? ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué bien! ¿A qué Pokémon se lo enseña? A ver Eh Baidalar Podría ser interesante A ver Eh A ver Quiero sustituir Uno de esos movimientos A bocajarro Espérate Que no es No es puño dinámico Sino es a bocajarro En serio Es a bocajarro En vez de puño dinámico Uh Me interesa Es que me interesa bastante Me interesa bastante Y Y Y Y Y Y Picotazo Voy a quitarle picotazo Y a bocajarro Perfecto Y Aprendemos a bocajarro Muy bien Muy bien Ahora quiero que ganes en el gimnasio de Algaria Usando puño dinámico No es puño dinámico Es a bocajarro lo que me has enseñado Para ahí hay otro A ver Por aquí que hay Hola chiquitín Cerca de Algaria Puede ver Walmer salvaje Es el sitio en cuestión Se llama ¿Cómo se llama? Puesto Puesto de algo Puesto de observación de Walmer Vale Ciudad Algaria Nuestra divisa Quiere a los Pokémon Vale Vamos a ir primero al centro Pokémon Vale Vamos a curarnos Vamos rápido Bien 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 Vale curados Y Los líderes del gimnasio de este pueblo Forman un nuevo formidable Sus ataques combinados Son en dos palabras Impresionantes A ver Parece una enfermera Lo que hay ahí abajo Según las habilidades especiales De cada Pokémon Algunos movimientos Tienen otro efecto O no funcionan Esto parece una enfermera Joy Pero con el pelo verde Al parecer Es muy frecuente En los centros Pokémon Jijijiji Lo que necesitas Es alguien Que cuide de ti Más cerca Así que te daré A mi querido Pokémon Que te ayudará Si así lo deseas Jijiji Buena suerte Vale Me ha dado un Pokémon A ver A ver A ver ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? A ver ¿Qué Pokémon nos ha dado? A ver 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 Pokémon Uy Madre mía Por favor Nos ha dado un Chansey A ver A ver A ver Datos Datos de Chansey Vale Tienen naturaleza Amable Dicha Añade efectos secundarios Vale Fufa Ataque físico Bajísimo Bajísimo Tiene nueve Ataque físico Y de defensa También anda muy mal Velocidad No Pero defensa especial Tiene cincuenta y seis Una barbaridad Nático, ligua, amortiguador Y doble bofotón Bueno No está mal No está mal el Chansey La verdad Y Venga Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí A ver Si tenemos escaleras Y hay algo aquí Uy Hay uno aquí Esta vez Sigan un montón de combates En conexión Y demuestro a todos Lo buena que soy Puede que consiga Mi propio club de fans Vale Nos vamos Aquí no hay nadie Y Bueno Venga Bueno Ciudad de Zalgaria Nos vamos a quedar por aquí Continuaremos en el siguiente episodio Porque aquí hay gimnasio Y vamos a hacer este gimnasio también Creo que era tipo psíquico Creo que me habéis dicho Y nada Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 230 O 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 Gracias por ver el video.